Tímida apertura de comercios en Asturias, con limitaciones, por eso es tímida, 300 metros, a superficie máxima, la gente, bueno, encima hoy está mal tiempo, la gente pues se anima escasamente. Es difícil establecer unos criterios porque la casuística es imposible, es imposible de domesticarse, se llena todo de contradicciones, pero en términos generales la respuesta de la izquierda, que es la que manda aquí en Madrid, en todos los sitios, la respuesta de la izquierda pues es una respuesta medieval, cerrar las puertas de las murallas y resistiré hasta que el demonio, o sea el virus, se vaya. Hombre, la ciencia ha avanzado bastante en los últimos mil años como para que la respuesta sea esta, lo que pasa es que el PSOE, que gobierna en todos los sitios, pues la ciencia no, es una cuestión política, entonces mientras tenga todo el mundo encerrado pues mira, ya está, el ideal de la izquierda, cero libertades y en paz. Y con la disculpa diríamos con la pretexto o con en cierta medida también está ahí, obviamente no es todo disculpa, el virus está ahí, muere mucha gente, pues con ese digamos con ese vector pues eso, recorta las libertades que es su misión. Así que tímida apertura pero muy tímida, muy tímida en todos los sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias!